Valores para honrar la vida Libertad Agustina Libertad es un valor que todos reconocemos, pero que pocos sabemos defender. Un derecho natural de las personas, sin importar la edad, sexo o religión. La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir responsablemente entre el bien y el mal. Lo que implica conocer lo bueno o malo de las cosas y proceder de acuerdo con nuestra conciencia. Su mal uso o abuso, indefectiblemente, tendrá repercusiones en nuestros semejantes. La libertad no se construye. La libertad se ejerce de acuerdo con los principios fundamentales que nacen en la conciencia, en la familia y en la sociedad. Reflexionar en la libertad es una oportunidad para considerar lo que tenemos, cómo lo aprovechamos o desaprovechamos, qué hemos hecho o dejado de hacer. Vivir libremente es respetar, pero al mismo tiempo es decidir ejerciendo un derecho. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso en ti. Gracias. 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 Gracias.